y ahora amigos de youtube estamos con un novio para el canal chicos en este episodio les voy a mostrar algo nuevo que me he comprado es algo muy bacano que tiene que ver con los piques es muy chevere para que ya les voy a mostrar bueno ya que ustedes como saben este es mi canal y es el de mi hermanito suscríbanse a los dos y listo vamos a ver que fue lo que me compre la chica me compraba esto he comprado una loción casi a cabo y malo 30.000 me compras esta revista de una manera miren es que un mundial y de 5 millones de pesos me valió así uy qué es eso una cámara gopro full hd miren la estatua hermosa está nuevecita está recién comprada chicos para el casco ahora sí a los piques van a ser bien bacano mío los piques de bicicleta solo falta la bicicleta es que la bicicleta se me dañó pero miren está nueva vamos a destaparla bueno chicos vamos a abrir la cámara gopro cierto vamos a abrirla miren esta hermosura chicos miren esta camarita tan linda mírenla no sé si se logra ver pero miren que acá tiene todavía que está nueva vea el cosito como para la protección bueno vamos a seguir viéndola vamos a ver se supone que esto cuadrado se le tiene que quitar no bueno pero es que mi hermano me va a ayudar que se vea bien la cabrita bueno y entonces se supone que esta base se me en mi cara no que sea solo la cámara que la cámara lo importante yo le imposto no importa se supone se supone que esta base no tiene que ir ahí porque todo es para la voz bueno entonces la metida porque esta cosa cuadrada no pedir a cabo que vea cómo que haría no quedaría bien miren ah la quebró no 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 y me valió 450 mil pesos chicos no sé cómo quitar esta vuelta ah si ya 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 tienes que joder la cosa que sostiene la otra cosa wow pero como puede ver hemos quitado la base se supone que la cámara gopro 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 tiene que ir así la cámara mira vamos a prenderla a ver si sirve vamos a prenderla como que no mira tiene se supone que son los botones mire estos son los botones si mira 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 que tiene dice 1080p gopro ah píxeles ya lo he entendido ay esta prendiendo miren 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 esta prendiendo oh miren se ve bueno que se vea bien para grabar eso si no se que graba bien se vea mi cara no pero bueno chicos muy bacano miren en la basecita se puede acomodar se puede acomodar se puede acomodar y miren que miren 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 se puede correr la cámara para allá o para acá bueno vamos a ver ah necesito poner una memoria sin tarjeta SD no se lo grabé a ver yo si lo grabé no enfoca no no enfoca si si ya hice caso a ver pero a ver bueno sin tarjeta SD ya entende si vamos a ver dejarlo un día acá ah mira me aparecen como las opciones salida de video con ese botón en la abajo con ese botoncito bajo y arriba esta como muy chido esta como muy chido vamos a ver que no se supone que eso ya es para la foto para que es ni idea ¿quieren ver la haría de Martina? mira se pueden grabar audios se pueden grabar se pueden grabar espérate hola 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 no no se han empezado se pueden grabar audios y todo que estilo sin tarjeta SD vamos a mostrar la haría de Martina no 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 vamos a grabar a Martina se ve como blanco y negro no? ah no mira Martina mira mira grabela acá grabela acá mírala mírala como ve mírala mírala se ve muy bacano tiene rayitas no se si alcanza a ver tiene rayitas de carga bueno chicos ahora si y con esto que vamos a hacer no pero esto no le puede quitar esto no le puede quitar esto ayuda a que la a que la base tenga más movilidad vea esto si lo aprieto mucho se queda es muy difícil aflojo es super fácil o sea para poder poner la cámara arriba o abajo pero solo falta ya tengo el casco miren este es el casco vamos a empezar con primero con este casco es más adelante me voy a comprar otro y pues me voy a apagar el bimacano y ya falta que me arreglen la bicicleta y ya ahora si como sería tengo aquí cuando arregle mi bicicleta ahora si hago videos con ella vamos a apagarla y Sport GoPro y listo chicos vamos a volverla a poner en su lugar y no la voy a sacar la voy a bajar para acá hasta que arregle la bicicleta que no sé por cuánto tiempo sería la dejo ahí unos 3 años no 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 la voy a ir en una semana listo que es que se me le estalló se me le estallaron las dos llantas el freno trasero que es con el que pico se me reventó el cable el sillín tengo que comprar un nuevo sillín y la cadena está súper oxidada ahí me robaron el pedal me robaron un pedal se nota que ya lo utilizo eh ah no sino que es que vamos a intentar mirar porque espere la cámara no se veía como con una imagen full hd como veis acá hd se ve más bacana la calidad de mi celular que de esto y le intenté quitar esto para ver si lo tenía que ver y nada se ve igual y como le quité la pega ya no pega te pegó si bueno bueno chicos espero que les haya gustado este unboxing de mi cámara gopro asi que esta la 8 no olvides suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos y comparte el canal asi que hasta la vista